qué tal amigos bueno el día de hoy rápidamente quiero comentarles me han llegado tres equipos este es el tercero primero motorola luego un huawei y ahorita este nokia por la siguiente falla el cliente una persona dice los tres por eso decidí grabar este vídeo me dice que el celular se les apago de repente el celular estaba bien tenía buen porcentaje de batería pero que se les apago de repente le conectaron el cargador yo lo tengo conectado acá y el celular pues no enciende este celular para revisarlo tengo que destaparle la pantalla el samsung el huawei perdón que me trajeron también era la misma cuestión sí y el motorola si tocaba por la parte de atrás qué pasa pues es un poco riesgoso la quitada de la pantalla y lo otro es que pues la falla no se ve grave sí para destapar el celular entonces qué vamos a hacer y lo intenté con los otros dos me funcionó y por eso decidí hacer este vídeo vamos a ver si funciona hubo un celular con el que tardé un día pero el celular me encendió qué pasa a veces las baterías se briquean se congelan se baja la carga y por ende pues el celular se apaga y ellas tienen que tener cierto porcentaje para encender y pues en este caso parece que está por debajo y pues no va a encender tan fácil y lo lo fácil sería cargar la directa pero pues habría que destapar el celular entonces qué vamos a hacer lo que me ha funcionado vamos a tomar el celular ahí está el cargador pues no está recibiendo carga debe ser que está descargada vamos a intentar prenderlo vamos a intentar prenderlo bueno aquí aquí me encendió aquí me encendió aquí me encendió parece que quizás no sé si el cliente lo cargó o lo tenía cargando y pues ya estaba no sé quizás la batería a punto de encender o perdón le estaba la batería a punto de llegar al porcentaje para encender si vamos a ver va a apagarlo vamos a mirar en cuanto está la batería ahí tiene que reconocer el cargador vamos a ver no lo está reconociendo me parece que no bueno si ahí ella como que encendió esperemos decidí hacer el vídeo pues con ustedes ya que pues me habían llegado esos otros dos celulares en este caso tiene que mostrarnos la carga entonces como les digo eso pasa porque la batería miren aquí podemos ver que está un 56% entonces si les pasa lo mismo inténtelo manténgalo presionado con el cargador ahora hace un buen cargador un cargador turbo si es el original mejor manténgalo háganle la manita háganle la manita háganle la manita hasta que el celular les encienda si les presenta esa misma falla de que estaba bien tenía buena carga y de un momento a otro se apagó un cliente me dijeron los de cargando toda la noche pero no nada no me ha cargado entonces puede ser que estaba al punto le faltaba no sé algo de carga y para que encendiera y pues bueno encendió acá entonces espero les sirva este vídeo ya saben si les pasa lo mismo intenten lo que yo sé que les va a funcionar no olviden suscribirse darle un buen like ahí está la caja de comentarios y hasta el próximo vídeo